¡Aplausos! A un lugar que aún no acollan deste xeito, a alimentación demográfica, sobre todo no rural galego. Y a un resto de Europa, en fronte, si hay importantes retos demográficos, atopámonos ante un cambio real y ambiental. Debemos tomar conciencia de esta realidad de aplicar las medidas de las familias, conciliación de vida familiar, personal y laboral, soporte a bucedade, genia. Galicia conta con amplas zonas, con dura y excelencia de depobación, que corren o risco de 3,5% en lo territorio, pero conta con menos de 19,4%. Hace más de 20 años, cuando era presidente del Motocross, aquí metido en política, me lo hizo Yolanda. Por eso, muchas gracias por estar en... ...alguien tan entrañable como es Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Como directora de Administración Local, es creciente. Por eso, Marta, con Marta, decía que era mi directora, se la fue hoy. Pero, un día, me la adjunto. Y me dice... Este premio ha un proyecto que significa mucho para nosotros. Que me pueda aportar algo para vivir, muy bien, senón, como satisfacción personal, se me chega. Por ahí, muy torno a que sea. Solo duro un día. Aplausos. Por recibirnos con tanto agarimo, lamentamos todas as personas. Gracias.